Estamos leyendo todos los reportes. Estamos leyendo todo lo que usted nos está mandando acá. Le estamos dando lectura porque los hondureños se están quedando sin país. Mire que ya póngale atención usted a este reporte que estamos recibiendo en directo y en vivo. Por eso es que aquí la RTV les está transmitiendo. Y esto no solamente es para, nos decían hoy, esto no solamente es para los hondureños, sino que también está enmarcado en el plan Triángulo del Norte que está imponiendo los Estados Unidos de América en estos tres países. Guatemala, El Salvador y Honduras. Ahora por eso usted se... Ahora usted dice, ahora entiendo entonces. Primero, porque se llama Triángulo del Norte. Segundo, porque los gringos hacen y deshacen estos tres países. Y tercero, porque lo económico, lo político y lo militar está bajo el control del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Embajada de los Estados Unidos, del Comando Sur. En estos tres países, Yamatei no manda, Bukele no manda, Jo, peor. Aquí tenemos entonces el reporte, mire que los garífonas están siendo asesinados. Aquí se están tomando toda esta parte, nos dicen acá todo lo que es Ruatán en el lado atlántico. Esa parte maravillosa del Caribe está siendo tomada por multinacionales. Ya van a escuchar ustedes el reporte en directo y en vivo. Esto no se debe solamente a que aquí en Honduras, no. Es que hay algo que se llama CEDES. Y un nombre técnico, Zonas Económicas de Desarrollo. Es un proyecto de invasión, es un proyecto de intervención, es un proyecto de saqueo que tienen los gringos en su finca, le llaman la hacienda, su empresa. Que son estos tres países, por no hablar de otros. Aquí estamos hablando, nos estamos concentrando ahorita en el Térngulo del Norte. Porque usted nos mandó este reporte. Este reporte que ya se lo vamos a poner acá, en donde hay detalles escalofriantes, hay detalles horroríficos, hay detalles de terror. El Estado Terrorista de Honduras ha movilizado a sus cuerpos paramilitares y militares. Y están limpiando la zona. Zona costera atlántica, zona costera pacífica. Va a ser un gigante hotel en ambas zonas. ¿Para quién? No, para los hondureños. Ya les va a explicar ahorita Norman Mondragón, que está luchando y poniendo en peligro su propia vida. Ya ustedes muy bien lo saben. El gobierno, los gobiernos, se puede decir, los tres gobiernos del Térngulo del Norte, practican un Estado de terror permanente. Por eso es que usted oye toques de queda, leyes marciales, cordones sanitarios, cordones militares. Esos son los tecnicalismos que se están utilizando. Alguien dice, sí, son eufemismos para seguir con el terror, y seguir manteniendo a la población de rodillas encerrada, mientras los tres países son saqueados. Este solo es un elemento. Las zonas económicas de desarrollo solo es un elemento. Estamos hablando de una parte de todo el proyecto, que es tomarse la mitad de Centroamérica. Para las empresas, como dice Norman Mondragón, aquí están metidos los capitalistas internacionales, no solamente los gringos. Obviamente, ellos son los que llevan el proyecto adelante y han traído a multinacionales, corporaciones grandísimas. en el nombre del narcotráfico, justificándolo, así están asesinando. Usted ha escuchado recientes masacres que se están dando en Honduras. Está en ese contexto. En el contexto de asaltar el país, de robarle sus recursos naturales, sus bosques, sus aguas, su zona costera que no tiene precedentes en ningún lugar del mundo. Una belleza natural increíble que no la tienen en Europa. Y ahora quieren apropiarse de todo este territorio para apropiarse también de la industria que de ahí se va a generar. Turística, hay gas, hay petróleo, hay agua natural en todo este gran territorio que hoy aprovechando de que tienen a la gente encerrada están impulsando radicalmente y más rápido este proyecto CEDES. Ya todos ustedes lo conocen, es público. Los presidentes han hablado de eso. Han vendido de hecho sus plataformas en la gran falsedad, la gran farsa en donde dicen a través de las zonas económicas de desarrollo vamos a desarrollar el país. El país va a tener empleo, el país se va a desarrollar, el país va a tener sus propias carreteras, va a tener su infraestructura. Falso. Es una completa falsedad. Aquí le vamos a poner a Norman Mondragón que dice temer aún por su propia vida pero dice que su país le interesa más. Honduras. Mire, mire que este hondureño del pueblo pide apoyo por eso es que esta RTV ha retomado esa causa. Ya vamos a abrir un espacio en donde usted puede brindar todo tipo de ayudas para gente como Norman Mondragón que no anda ni de saco ni en corbata y no anda negociando con los políticos. Ahí pide que dónde están dónde está la oposición. Ahí pide dónde están esos líderes del pueblo. Dónde están esas organizaciones que están recibiendo millones en el nombre del mismo pueblo y que ahora no hacen nada. Están ocupados negociando las elecciones del próximo año. Negociando lo que le va a corresponder a cada uno de ellos mientras el país es repartido no entre los hondureños sino que entre estas grandes empresas multinacionales. Dice Norman Mondragón que esto es inconstitucional y es ilegal. Para eso queremos ponerle las declaraciones aquí. Las acaban de dar hace unos minutos. Recuérdense que en Honduras hay una campaña de terror permanente en contra de los verdaderos luchadores sociales en contra de los verdaderos líderes del pueblo. Usted ve que todos esos miembros de la oposición de los partidos políticos entre comillas ahí siguen año tras año tras año nunca mueren nunca son asesinados ¿Por qué? Porque no están comprometidos con las verdaderas causas del pueblo el reporte que nos ha mandado Andrés desde Los Ángeles estamos leyendo acá que nos dice yo soy de Tegucigalpa y entiendo bien mire que interesante entiendo bien de lo que está hablando mi hermano Mondragón si saludes aquí de la RTV para usted en directo y en vivo aquí le vamos a poner ya a Norman para que lo vea y lo escuche aquí se lo tenemos compañero soy Norman Mondragón y estoy preocupado porque se están dando violentos desalojos en Roatán los policías y militares están agrediendo a la gente sacándola de sus casas primero desaparecieron a los luchadores sociales de ahí algunos garífonas los policías implantaron evidencia y los acusaron de narcotraficantes y no han hecho nada por investigar dónde están los garífonas el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tampoco se ha hecho presente para defender el primer principio de un estado que es la vida estoy sumamente indignado sobre todo con el silencio de los dichosos políticos del pueblo con el silencio de las organizaciones de derechos humanos que dicen ser del pueblo y que se benefician del pueblo pidiendo ayuda internacional a favor de los luchadores sociales y no están haciendo nada por las comunidades de Roatán Juan Orlando en 2013 aprobó la ley de expropiación de tierras por medio de la sede que son ciudades modelos donde funcionarán como estados particulares serán excluidos todos los pobres de sus tierras parcialmente irán tomándose las principales reservas naturales convirtiéndolas en ciudades y excluyendo a los más pobres el sur será para los coreanos el norte donde hay posibilidades de petróleo gas y más minerales y los arrecifes serán para los gringos vaya Dios a saber para quién será San Pedro Sur de las otras ciudades pero apenas empezamos y el silencio sepulcral de los políticos me sorprende solo los pobres como yo que luchamos a diario que vemos las necesidades y padecemos necesidades somos conscientes de la realidad nacional estoy realmente sorprendido más sorprendido porque el pueblo calla y el pueblo tiene el poder el pueblo no necesita caudillos todos estamos llamados según el artículo 40 de la constitución a defender nuestro territorio nadie puede venir a quitar nuestro territorio nuestra soberanía que Juan Orlando y todos los otros narcotraficantes hayan aprobado esa ley no significa que sea constitucional porque la constitución en los primeros artículos habla del territorio habla del no exilio para los nacidos aquí para los que somos catrachos más sin embargo los gringos nos están despojando en Roatán y nosotros callados el comisionado nacional de los derechos humanos callados y las pequeñas organizaciones disque del pueblo que piden a favor de nosotros también están callados basta ya mañana estaré ante el CONADE espero que me apoyen y si no me apoyan yo seguiré ¿por qué? porque tengo ese ánimo tengo ese ímpetu algo que me quema adentro para luchar por la soberanía por la patria tal vez ustedes no sientan eso tal vez no entiendan a personas como yo pero nosotros nacimos para luchar y no nos damos por vencidos a mí nadie me da dinero a mí nadie me paga por andar haciendo letrero o pintando calles lo que yo hago lo poquito que yo hago lo hago con amor y lo hago con mi bolsa ¿por qué digo esto? porque los verdaderos luchadores sociales no necesitamos que alguien nos dé dinero para hacer una cuestión ni necesitamos que nos vean como ricos políticos populares para que nos sigan y poder hacer algo nosotros nos nace del corazón nosotros hacemos las cosas con verdadero corazón porque no esperamos nada de nadie aunque seguimos esperando el apoyo de todos ustedes los invito apóyeme bueno Norman Mondragón los está invitando nos está invitando Honduras no solo debe de ser cuidado por los hondureños Honduras es parte de América Latina es parte de América es parte del mundo Honduras tiene seres humanos como los tiene China como los tiene Costa Rica como los tiene Estados Unidos y Norman Mondragón puede ser que mañana se convierta en Bertita ¿se acuerdan ustedes? ¿se acuerdan ustedes cuando fue masacrada Berta Cáceres y nadie respondió por ese crimen? absolutamente nadie pero el pueblo sabe muy bien que fueron las multinacionales con los gringos las que destruyeron el corazón y el cuerpo de una hija del pueblo que es lo que nos está diciendo ahora Norma les está pidiendo ayuda a todos Honduras está a punto de ser repartida decía él él mencionaba Corea y los gringos Corea del sur por supuesto donde están las multinacionales más criminales no digamos las multinacionales de los gringos que son saqueadoras que practican la esclavitud en sus lugares de trabajo eso quieren para Honduras por eso es que en Honduras ustedes están escuchando a cada rato toque de queda ley marcial porque ahí viene dicen el contagio tenemos que hacer toque de queda porque si no se van a contagiar ¿dónde ha visto usted eso? ¿dónde ha visto usted que un problema de salud se resuelve con la punta de los fusiles o con la tortura o con encarcelar o en el caso de muchos como Berta Cáceres asesinándolos esto es entonces la RTV siga usted en sintonía en directo y en vivo porque aquí vamos a seguir llevándole estos reportajes y nos están saludando de toda Honduras dice Tegucigalpa La Ceiba toda la parte del Atlántico y comuníquense hay este llamado de Norma Mondragón comuníquense que aquí la radio TV para eso está y sigan en sintonía sigan escuchando sigan viendo porque lo que se reporta aquí no se reporta en ningún otro lugar tan que lo casas sigan porque lo que me